¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo, espero que os guste muchísimo ya que pues me he metido en canales random donde he estado hablando con gente random y ha pasado, ha pasado, ha pasado unas cosas tan randomos como esta. Yo cuando vivía afuera ahí en una casa había un vecino que tenía pollo y de todo le robé un pollo, ¿sabes? No me jodas, tío, que le robaste un puto pollo al vecino. Oye, Flam, escúchame, que le estaba explicando, tío, que los moros han avanzado en tecnología, que ya no se inmolan en una base militar, que hoy en día cogen, se suben a un avión de estos donde la gente se tira de paracaídas, pues entonces el moro se tira. La gente ve pues que no es un paracaídas, porque no abre el paracaídas y cuando se dan cuenta pues ha estallado la ciudad de una bomba nuclear, porque resultaba ser que era un puto moro nuclear. En fin, solo deciros que dejad un buen licazo si os gusta esta miniserie, ¿vale? Que voy a empezar a hacer pues troleando en servidores randoms y hablando con gente random y bueno, si tocando un poco los huevos, no hay que olvidarlo, ¿eh? Hay que tocar los huevos a la gente. Pues eso, apoyadlo muchísimo, dejad vuestro licazo y os dejo con el vídeo ahora sí, ¿eh? Vamos a liarla por ahí, tío. ¿Qué quieres plantar alguna bomba? Vámonos a General 4, tío, que hay gente. Sí, vaya, 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 vaya. Vámonos todos, vámonos todos. Vámonos todavía. Vámonos todavía. Ay, amigo, estuvo muy bueno. Encima que creo que se está, encima que creo que fue la broma, creo que se está jugando un porro. ¿Sí? Sí, 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 dijo que sí. Sí, 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 se escuchó, se escuchó el cosito del encendedor y aparte que después como que empezó a hablar más despacio, más fuerte y más... Me metí con el queso. Yo qué, con... ¡Otra es el puto gallo, tío! Dile al otro que queman una bomba nuclear y que no matan el gallo. Que le meta al gallo una bomba nuclear, ¿no? Por el culo. Claro, claro, que bueno, sí, 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 queman de una, por favor. Ese tipo es un revolucionario. No, amigo, es que estuvo muy bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, mucha mierda. No, en serio, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de esos hijos de la gran puta? Que son... Güey. Son gay que les gusta la roba de otra vez. Así, casi. ¿Otra vez el gallo, tío? Claro, claro. Nos están invadiendo, nos están invadiendo. ¡Corre, date una vuelta que nos invaden! Está loco, está loco, está loco, está loco. Está loco, está loco. Mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mezclas un niño rata con otro niño rata? ¡Hombre! ¿Qué tal, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has ido, tío? O que me he ido a trolear, me he ido a trolear a ceña por ahí. Es niño rata. Es niño rata. Venís tú. General uno. Rápido. Este, este, el Pigname. Me está insultando. ¡Pigname! Vamos a matar a este. Espérate, Pigname. ¿Cuántos años tienes? Espérate, aguay el posil. Aguay el posil. No hay un peto, tío. ¡No me jodas! Es niño rata. Es niño rata. Hay que ponerlo en el espacio para que haga de protección solar. jajajaja mira niño rata te voy a dar dos opciones o te mandamos un moro nuclear o te usamos como barrera para que no nos ataque a los aliens el moro yo diria que utilizarlo como barrera mandarme al moro te lo mando por correo que no que no que dices que no hombre que el moro es maricón me voy a cagar en la puta este deja la bomba en otro lado mata a quien no se cuanta gente y se le come la polla el niño este al moro no sirve ocultan las pollas eh el niño rata este lo echo del pais es nuestro pais tu te lo echo del pais lo echo una mamada al moro hijo de puta tío es un puto roño como vacila me ha muteado el niño rata o que pero quien es el niño rata entonces es que encima dices soy yo soy yo sabes tu orgulloso el cabron mi rabete cabron llevar al niño rata para la sala de abajo lo quiero mandar a la sala de gas este bueno y ey que pasa gente que pasa gente estamos aqui en un nuevo tutorial no mas te falta es mejor es mejor utilizar balas que el gas ya te lo digo yo no cometais el error de Hitler que se suicidio por la factura del gas y ahora con Rusia te lo cortan rápido y a ver yo me voy a hacer a que me crezca la cola de niños rata vale no me jodas tío nooo muy bien por fin venga va tu muerto ya vamos genial bueno gente muchas gracias por haberme salvado ya podeis volver a vuestra zona venga tío hay tu huevo venga hasta ahora es que el español es de la que esta muy drogado es que el español es de la que esta muy drogado justo me ido y estaba en niño rata hablando no se que mierda es el gallo mi vecino que no para de joder pero ahora acabo de escuchar que que canta horrible loco si si esta esta atracantado el gallo el gallo esta fónico miralo miralo otra vez un poco gallo de los cojones tío y no se cuanto ya vamos cuando pero desde que empezaba bueno mi mala esta esta dando por culo no si 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 ha entrado otro normal que pasa que pasa ha entrado otro niño rata ha entrado otro niño rata unos para arriba vale ya que vamos hola ah para esta el bi que hace el bi el gaby el niño rata a ver que no no quiero que hable uno solo quiero que hable uno solo no se metan todos quien quiera hablar que pasa tío te ha revintado la cabeza cuando hablamos juntos a la vez ay dios mio ahhh que hueon la tipica la tipica entre todos entre uno solo no da ninguno claro que yo si empiezan a gritar empiezan a gritar asi como si si porque no saben otra cosa no saben hablar chill no saben hablar bien que quieres que te haga un puto smr si pinta a ver dale te gusta que te venga un negro daga pa 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 por el culo no 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 me gusta me gusta ese sitio no se fue pobotino me lo conté el chaval vino por la niña de 14 años que tu te lo puedes creer que pasa cuenta 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 te pelan los secretos del cofre oculto un chaval de 18 años como el gabi un chaval de 18 wtf 18 aiii su cuenta ni de rata este grado me he equivocado pensaba que era un niño rata pero resulta ser que tiene pelos en la polla ya yegando como una niña de 14 tu te lo puedes creer si tienes que tener hijos tio como puedes hacer eso yegando una niña de 14 wow Oiga, un palo de muera, un pobre gallo. ¿Quién tiene un puto gallo en su casa, tío? Pero, cabrón, sigue batando por culo todo el rato, tío. No lo has escuchado ni una vez. ¿A cuántas personas le va a tener que decir que el gallo es mi vecino? Sí, sí. Lo he escuchado y no hay, parece un puto gatoncelo, tío. Como es un zombi por ahí dando por culo, tío. Un zombi atragantado. Hostia puta, tío. Pero, ¿por qué tu vecina tiene un gallo? No entiendo. ¿Chin? Porque cuando viví en el sur, es normal. A ver, a ver, dejar hablar a Chin. Sí, sí, que quería decir algo, el Chin. Chin, di. Guapo. No ha pasado nada. Mira los topics. Ah, ¿pero es mujer o es hombre? Es mujer. Es que la voz sale muy... No, no, es mujer. Es mujer, es mujer. No, 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 sí, pero es que la voz... Se llama Chinchú, se llama. ¿Qué es asiática? Chinchú. Un chato malo. Yo no sé si aprobo el bullying o no, ¿no? Pero, ¿por qué pones miabo en el canal de disco? No sé, amigo. Tengo un chato malo. No me jodas. Acabas de poner miabo. No me jodas. Acabas de poner miabo. Bueno. A ver, a ver, ¿qué era? No, no, no. ¿Pero qué hable? ¿Qué hable el carito este? El español este. ¿Qué español? Anda, anda, anda. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti con los españoles? Es un normal. Ay, Dios mío. Están todos muertos ya. Toda la pura manera que la parió a este. Mierda. Cuanchito. Este con los españoles. ¿Qué te pasa con los españoles? Ay, Dios mío. 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 Uy, ¿qué fue? Eres la pegatina que cago yo todas las mañanas. Punto ya. Uy, pero no se le entiende nada. Eres la puta pegatina que cago yo todas las mañanas. Te ha enterado ya. Ah, bueno. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Ya está. Pues ya está, eh. No se hay mierda. No. Limpiate la boca. Limpiate la boca antes de hablar de los españoles. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si no te manda una bomba atómica para allá y era ahí.